Bueno, estamos ahora ya una vez finalizada la sesión de la Cámara de Diputados del día de hoy con la diputada Ani Pereira. Buenos días, diputada, ¿cómo le va? ¿Nos podrías decir cómo vio la sesión de hoy? Bueno, la verdad que hoy tocamos muchos temas importantes. Creo que uno de los más importantes ha sido la media sanción al Código de Procedimiento Administrativo en esta Cámara de Diputados. Bueno, este año y el año pasado, a pesar de las restricciones sanitarias, hemos convertido en ley a varios de los códigos que veníamos trabajando dentro de la Cámara, el procesal civil, el penal. Así que, bueno, nosotros muy satisfechos. Creo que, como lo destaqué en el medio de la sesión, la legitimidad que tienen estos códigos al ser trabajados por todos los protagonistas, profesionales del derecho, jueces, camaristas, titulares de las cátedras de las universidades y, por supuesto, los legisladores, que somos los que acercamos la visión del ciudadano correntino para proveerle a esta provincia de códigos ágiles, eficientes, que tengan en su contenido el principio de economía procesal. La gente quiere tener justicia y lo más rápido posible. Y creo que desde esa manera se hace realmente justicia a las demandas de cada uno de los correntinos. Así que creo que lo de hoy ha sido nuevamente muy importante para la provincia, más allá de los tecnicismos, que no voy a enumerar en esta nota, lo importante es que le estamos dando a los correntinos una herramienta procesal administrativa que es ágil, que es moderna. Creo que va a ser uno de los códigos también más modernos del país. Diputada, también mencionar el hecho de que no sesiona hace un tiempo la Cámara de Diputados. Esta es una sesión que se debía, por lo tanto, estuvo cargado. ¿Se debía a esta sesión o fue, digamos, complementario, ya cumpliendo los trabajos, las tareas complementarias de la Cámara de Diputados? No, la Cámara de Diputados, la verdad que creo que ha estado siempre a la altura de las circunstancias, en momentos y en cuestiones sanitarias muy difíciles para la provincia de Corrientes. La Cámara de Diputados ha sesionado de manera presencial siempre. Así que, bueno, hoy sí, con una gran cantidad de temas que ingresaron, por ejemplo, el Código de Procedimientos de Familia también, que ya fue girado a las comisiones, entre muchos temas que tienen que ver con lo educativo, con lo sanitario, con lo social, con lo jurídico. Así que, obviamente, continúan trabajando las comisiones, que sí lo hacen de manera virtual, más allá de las sesiones que son presenciales. Las comisiones siempre estamos trabajando de manera virtual o telefónica, justamente porque, como en toda la provincia y en todo el país, tratamos de cuidarnos, de tomar todos los recaudos, los protocolos y las restricciones que corresponden. Bueno, Diputada, también cabe mencionar que este año termina su gestión. ¿Cómo sigue su trayecto, su labor? Sí, yo finalizo mi mandato como diputada a fines de este año y estoy trabajando como presidente del partido para tratar de potenciar a todos los dirigentes del Partido Liberal a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Hace dos días cerrando una convención del partido con más de 90 convencionales participando y, por supuesto, ratificando la pertenencia al espacio político liderado por el gobernador Gustavo Valdés y muy conforme con ser parte de su equipo y seguir trabajando en el desarrollo de la provincia de Corrientes desde cualquier lugar. Sí, mencionando ya por último esto que decía usted del encuentro, el frente que pertenece su partido desde también de su gestión, ¿se vienen cambios? ¿Algo que nos pueda contar respecto a este frente? No, no, nosotros seguimos perteneciendo al espacio político que lidera el gobernador trabajando en todas las localidades de la provincia de Corrientes para cerrar nuestras alianzas en el mismo sentido potenciando a todos nuestros candidatos a intendentes en las localidades del interior tratando de seguir gobernando las cinco localidades que lo hace hoy el Partido Liberal y tratando de proponer hombres y mujeres que sean valiosas para la construcción de una provincia que tenga estos ejes de gestión que venimos señalando que es el desarrollo principalmente de la provincia de Corrientes el desarrollo económico para seguir generando trabajo genuino desde el sector privado y desde el Partido Liberal apoyando siempre esta visión de provincia que tiene el gobernador que es del trabajo conjunto entre el sector público y el privado potenciando a los productores, a los empresarios a los comerciantes para que puedan desarrollar sus proyectos de gestión sus proyectos de negocio y que de esa manera se pueda generar trabajo para todos los correntinos Bien diputada, muchísimas gracias y que tenga un buen día Bueno, gracias a vos, muy amable